Rayando el sol, rayando por ti, esta pena me duele, me quema, sin tu amor, no me has llamado, estoy desesperado, son muchas lunas las que te he llorado, rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol, que a tu corazón, me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol, a tu casa yo fui, y no te encontré, en el parque, en la plaza, en el cine, yo te busqué, te tengo atrapada, entre mi piel y mi alma, más allá no puedo tanto, y quiero estar junto a ti, rayando el sol, oe, 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 o Rayando el sol. Rayando el sol, e, oh, e, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón, baby. Me muero por ti, oh, e, oh, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol, rayando, rayando, rayando el sol.